Gracias a todos por ver el video, al ver el video, el video, el video, al ver el video, las pruebas y las fotos. Debemos q muchas gracias a nosotros. Para nosotros, hemos visto nuestra planta en los 25 años hasta la historia. Ha pasado tan rápido. Ha pasado tan rápido. Ha pasado muchas cosas. En el halde de la semana. las multas, alすごciéneas, no se está para un montón de tiempo, puede ser. Solamente a los 28, por esos 25 años, y a partir de un día, podemos lograr que esto no sea peor de un día , puede ser como paseo, enseñarnos a revolucionarte a facultarnos, más seguido, por último dos veces al año, una vez al año, nada más, pero que tampoco pasamos como estamos.